hoy quería hacer este modelo que os voy a enseñar que es un vestido sencillito largo de tirantes quería empezar a utilizar este módulo nuevo que tengo yo adicional que realmente ya está funcionando hace mucho tiempo lo que como os habéis dado cuenta yo no lo tenía y no lo usaba pero quiero empezar a hacer investigaciones probarlo y así os demuestro cómo se pueden hacer las cosas de otra manera y tienen opciones muy interesantes pero como os digo hay muchas cosas que todavía las tengo que estudiar y hay que probarlas y hoy voy a utilizar un par de cositas estas líneas guía sirven, están pensadas para las marcadas sobre todo pero a mí me gustan utilizarlas a la hora de hacer transformaciones ya veréis aquí tengo un vestido base de la talla 38 que es la que yo quiero y vamos a transformarlo a este vestido de tirantes como os digo aquí tengo unas medidas que ya la clienta me ha dicho como el largo del escote donde va el tirante y vamos a hacer unas guías para para empezar a hacer el patrón como veis la línea es infinita porque no es una marcada pero a mí realmente me va estupendo bueno pues el escote de pico vamos a hacerlo de 23 centímetros hacemos una paralela el escote va a ir hasta aquí y luego el tirante la cliente la quiere a 14 centímetros hacemos una guía vale ya está y ahora pues empezamos a dibujar el patrón este va a ser el escote como veis luego va a ir el tirante por aquí vamos a hacer el escote por acá la sisa acaba acá y bueno yo a ver lo que no he hecho es el largo del vestido vamos a hacerlo un largo de 150 es muy largo el vestido con esta línea guía que tenemos ya lo tenemos el largo hasta el final y en este caso lo vamos a hacer no pegado de la cadera un poco un poco disparado que es lo que quiere la clienta y luego ya si lo modificamos se lo modificaremos una vez una vez puesto el vestido bueno pues aquí queremos hacer las la pinza de pecho y lo tendremos que dibujar también vamos a dibujar el bajo el vestido bueno en definitiva lo que estamos haciendo es dibujar el vestido que queremos sencillamente ahora lo vamos a convertir en un patrón tenemos que seleccionar todas las líneas tenemos que seleccionar todas las líneas esta que no sé si la he cogido pero que no bueno ya lo tenemos vamos vamos a quitar esta línea porque para ver a ver si la he dibujado una vez dibujado el patrón en este caso lo que tenemos que hacer es modificar estas líneas de pecho ya que una vamos a medirla probablemente sea más corta que la otra lógicamente esta mida 7,66 8,67 en este en este pico deberíamos subirlo un centímetro para igualar vamos a a decirle que salgan los números para mover los puntos que necesitamos en este caso vamos a mover el punto 5 5 lo vamos a dar en vertical pues un centímetro que es lo que necesitábamos ya lo tenemos modificado ya estarían igualadas las piezas de pecho y ahora vamos a poner la costura yo siempre he utilizado las costuras creación de costuras la básica pero en este módulo adicional está muy bien porque se crean de la misma manera pero luego a la hora de escalarlo si lo queremos hacer en producción o copiar escalado va muy bien la opción o sea que ya que hay que crear las costuras os recomiendo utilizar este nuevo módulo vamos a señalar el patrón que queremos dar la costura en este caso hay que lleva como lleva a ver lleva costuras en el pecho lo seleccionamos primero luego un centímetro todo alrededor menos las partes que no nos interesa que en este caso va a ser el centro en el centro y en el bajo no me interesa crearlas porque ya están es muy largo vamos a terminar vale demostramos bueno ya tenemos el delantero el delantado creado vamos a retirar voy a borrar estas líneas guía que no me sirven para nada para que no me molesten y bueno también os quería enseñar una opción de acotar acotar el patrón esta opción funciona para ver las las medidas de de los patrones que muchas veces es adecuada un error que yo he cometido es pinchar el la opción esta de acotar medidas pinchar el patrón y que no me saliera nada lógicamente y es que lo que nos pasa es que en el patrón tiene que tener datos para que estas opciones funcionen si no no funcionan es un error que a mí me he pasado al principio pues Ángela talla 38 y la pieza es del delantero y ahora como veis ya nos enseñan todas las medidas voy a darle a medidas de todo del patrón y como os digo es una opción super interesante cuesta un poco acostumbrarse a hacerlo de otra manera pero cuando lo tengas cuando se tiene dominado está muy bien por eso hoy quería hacer un pequeño vídeo utilizando dos cositas la de las costuras la de las guías que me parecen una pasada pues se hacen en un momento y ya iré investigando poco a poco todo para ir subiendo algún vídeo a mayores